Hoy, en el avance que tenemos para llegar a la parte más alta, estamos en el escalón 192. ¿Y por qué digo siempre que estamos en el 192 y no lo comparamos con quienes nos han solicitado el crédito y a quienes ya se les pagó? Porque nuestra meta no es pagarles a los que lo quieren, es invitar a los que pueden recibirlo a que se sigan inscribiendo. Es decir, el número de 645 son el total de empresarios y empresarias mexicanas que pueden recibir un crédito, el número de 137 mil es los que quieren recibirlo y el número de 120 mil son de los anteriores los que ya lo recibieron. Entonces, en ese sentido, del total de los 645 mil es el 18 por ciento los que ya recibieron un crédito. Si lo comparamos entre los que nos lo solicitan y ya lo recibieron, estamos en un 88 por ciento de cumplimiento. Esto es importante decirlo porque en los próximos días, mañana sábado, domingo, que es fin de semana, no hay algunas actividades, entonces no hace la tesorería dispersiones, pero nosotros seguimos registrando. Entonces, lo que va a cambiar es el número de en medio, el 137. Ese es el que queremos que siga creciendo, que se sigan registrando en la plataforma del Seguro Social para que reciban este crédito de 25 mil pesos.